Amor Alcor Gentil Y el modo aún me fende. Amor que me amaba, amar perdón, Me prese del costo de piacerse fuerte, Que, como ven, aún no me abandona. Aprende este soneto, Aparve a mí una mirable visión, En la cual yo vi cosas que me hicieron propor Y no decir más de esta bendita, Infino a tanto que yo pudiera más Degidamente tratar de ella. Y de venir a eso, Yo estudio lo que puedo, Si conmigo sabe veracemente. Así que, si piacere, Será de la cual todas las cosas vivan, Que la mi vida durara por tantos años, Y espero decirle a ella Que lo que nunca fue de alguna vez. Esta mirable dona, Aparve a mí vestida de color bianchísimo, El meso a dos gentiles dones, Las cuales eran de más larga edad, Que pasando por una vía, Volse los ojos hacia esa parte, Obvio era muy peligroso, Y por su inefable cortesía, La cual es hoy, Meditada en el gran siglo, Me saludó muy virtuosamente, Tanto que me parve, A la hora de ver todos los términos de la beatitud, La hora que lo sudo, A la hora de saludar, Me llegó. Era firmamente nona de aquel día, Y esperó, Que esa fue la primera vuelta, Que las suyas palabras, Se mostrían para venir, A mi orejero, De que expresi tanto dulceso. ¡Gracias! ¡Gracias!